Música 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 Bienvenidos aquí en otro gameplay Enjoy this bitch gaming Pasó algo súper raro Estaba equipándome La Cephyr Esta es la musula que pueden ver aquí Y Cuando estaba haciendo la CX y estaba equipándole Soñé Encontré un Como una especie de Extensión podría decirse del juego Súper rara Es como Onda Flapivir Una huea así Es un minijuego Podría decirse que es como un esterex Pero no Una huea así Como pueden ver aquí Pueden ver todo lo respecto al Warfing y al Arna Va Concheto Como pueden escuchar nuestro amigo Aquí está jugando la misma huea Y es un poco Da un poco de rabia porque Da a la mierda algunas veces Bueno la cuestión es que Ustedes se meten aquí en la parte de apariencia Y van a ver todo respecto a A la apariencia de la Cephyr Y puras cosas así Eso no importa Lo que a ustedes les debe importar Es la cuestión que aparece en este sector de acá Esto no importa En pelotas en la Cephyr no va a dar lo mismo Eh, en pelotas La cuestión es que Donde aparece una Z Es como un minijuego Ahí van a ver como está cargando todo Y la ñe, ¿ya? Una vez carguen Va a aparecer como una huea así Donde para poder volar Como en el Flapivir que uno tiene que tocar la pantalla Aquí uno tiene que apretar el espacio cada rato Entonces vaya avanzando así A puro espacio Entonces tenes que pasar por estas Puta la huea Tenes que pasar por estas hueas de 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 columnas por decirlo así Sin tocarlas Porque sino te da a la mierda Aaaaaaah Checo Perdón No es lo mismo Entonces tenes que pasar por aquí sin que te toquen Ya, pase una, pase una Vamos por la otra Concha tu madre Ya No importa, no importa No importa Que bien La cuestión es que Con el Wii vamos a hacer un versus Para ver quién es chucha avanza más rápido Y quién hace más puntos en esta huea Por ejemplo Ya yo Yo He llegado hasta el 7 Yo llegué al 9 Y después de eso moría cada rato Y no me salió más No me salió más weón Lo peor de todo es que eso no logra eh Pero tenia el El best Scorpion Ah si Dale Dale Tenis que superarlo weón Nuestra meta Ahora es superarlo No, no Ah, morí de no No, no, weón no puedo avanzar más Te juro que Esa es su madre Esa es que No mi tía más que echarle la culpa al lag Lo único que te voy a decir Es que no tiene lag weón Es que no tiene lag weón Esa hueón mental Entiendo mental Tengo delay en las manos weón No es que sea lag en el computador Yo leí en las manos y en el cerebro Por la chucha Llego siempre al cuarto Yo ni siquiera podio llegar al cuarto Puta la wea Si apretáis espacio cuando dice 3dgames Seleccionáis 3dgames Yo no sabía Pero wea no me tocó Nooo Oh Ahí ha pasado el primer y me morí Ya 1, 1, 1 Vamos a poner el segundo 2, bueno ya 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 3, 3, 3, 3, 3 Conche su madre Una chucha, juego de mierda Oye si que me hagan a dar cuenta Que... Ah por la chucha Me viene a dar cuenta que La Cephyr no como que no cambio esa imagen Se ve como... No se ve como la Cephyr que yo... No se ve como la normal Se ve como un Ranker Se ve como un Ranker Yo de hecho yo la mía la tengo un Ranker Puta la wea No la he maxeado porque... Estaba maxeando a 3 monos De hecho me la saqué 10 ¿En serio? No me hagan a 3 monos Si, de hecho me hagan a 3 monos Me hagan a 3 monos Nooo 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 Oh... chuuu ahhh nooo hola chuuu esta buena esta buena mierda ya uno 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 ahhh voy a llorar me voy a cortar la puta yo estoy estoy como ¿cachai esos esos peluches que te regalan las minas cuando de aniversario te las wey cuantos pueden regalar minas de peluches si la wey es que estoy rompiendo uno ahora ya no quiero romper otro teclado oh wey cuando fue a iguana kill the guy esa wey a me hizo perder un teclado no yo nunca que tanto nunca me aportó mucho ese pelucho yo no se porque chucha la jugada si al final terminada para la caguela wey oh esta wey nada por jugar ahhh chucha wey este juego lo hicieron como para que cuando te aburrías jugué a jugar una wey así te tenia jugar esto es como un ciclo vicioso es como un ciclo vicioso la tributa wey que una mierda esto wey ahhh me acuerdo todo que a veces ni siquiera tocaba y ver los tarros wey de repente como que pase a la hito te matan igual oh wey esto es sensible mi barra de espacio con cuea la toco como que con cuea la toco y la wey igual como que con cuea la toco y la wey igual como que niega la wey oh pase uno ahhh ahhh se le tocha oh wey tengocho vigo y ya la si y ya la si y ya la si ahhh ahhh Ya, 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 vamos bien, vamos bien ¡NOOOOOO! No, pero ¿cómo te hacen eso? Te ponen uno muy arriba y otro muy abajo Es imposible, wey Imagínate jugar esta wea Teniendo las barritas del frente ¿Qué barritas del frente? Por ejemplo, esos tubitos Esos tubitos que te parecen que tienen que saltar Imagínatelo en 3D O sea, lo que fue, sería más fácil No lo es ¿Por qué lo estáis viendo así? No, yo jugué Flappy Bird en 3D, mirarle Y no tuve que desinstalar ¿Cómo lo veía ahí en 3D? O sea, es que no eran 3D, sino que la cámara era diferente, ¿cachai? No No era como de lado, ¿cachai? No eran 2D, ¿cómo lo estamos viendo? No eran 3D. Esto se debe llamar SABADOMASAJISMO CON SEFI No sonaba, no sonaba Lo bueno de un título lo llama Tío, concha Llega a las 7 Vas a las 5 Una vuelta súper real 6 Voy a morir, voy a morir 7 Cagaste Prefiero gastar mi tiempo Y buscar con buena ni Ahí tengo bolsitas recicladas Las puedo ocupar y luego las puedo ver para poder meter basura Y con leche adentro La raja puedo ver Para los ratones Para los ratones Si, 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 gana 9 Llega la 9 Buena cuñado Ya cabrón, este ha sido el video de hoy Espero que estén súper bien Unos de nuestros círculos que están en los links en la descripción del video Y nos vemos en la próxima aquí en DoublePCPA TV Cuídense cabrón, nos vemos Bye bye Chao Chau C ¡Gracias!